¿Sabes qué fuerza motriz es más poderosa que el vapor e incluso que la energía atómica según Albert Einstein? Se trata de la voluntad y no es casualidad que el famoso científico se refiere a ella así, ya que a pesar de no ser el único componente que nos ayuda a lograr los objetivos, contribuye a no perdernos en las tentaciones o distracciones del camino. Según un estudio de la Universidad de Duke, las personas con un mayor autocontrol durante la niñez tienden a ser adultos más saludables, tanto física como mentalmente, con menores índices en el desarrollo de adicciones o conductas criminales y con mejores hábitos de ahorro y cuidado personal. Por el contrario, la falta de voluntad hace que nos gobierne lo inmediato a la hora de tomar decisiones. Terminamos pensando solamente en los beneficios del presente e ignoramos las consecuencias a futuro sin poder ver más allá. Pero ¿cómo podemos cultivar una buena fuerza de voluntad? La clave está en los hábitos y en entrenar la constancia, activar nuestra corteza prefrontal. No basta sólo con tener motivación, hay que actuar en base a ella día a día. Llevar registros y un foco claro sobre tus metas también sirve, al igual que buscar el apoyo de alguien que te motive a seguir adelante y comparta tus objetivos. Así que ya sabes, la voluntad es otra herramienta que puedes trabajar y sumar a tus insumos para sentirte mejor.